Los Cuernos Mientras tú estás trabajando, a ti te lo están pegando Tu wexi maneando, y el vecino majando Yo no sé si tú estás claro lo que estoy montando Pero mientras tú no estás en casa te la están cuidando Andorra Con una vecina que es panita de ya Que me dice todo desde que agarra la botella Ella me dice que tú no la subes a la estrella Y el vecino cuando te la agarra está de la estrella Te la agarra, 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 te Si tu mujer te pega los cuernos, tú no resuelves. Por eso cuando tú trabajas con otros se envuelve. Le gustan los tigueres que la maten. Y tú eres un palomón que en la cama te le duerme. Ella se canso de ti, ya tú no caminas derecho. Te tienes jorobas, los cachos te llegan al techo. Te parece un venano, te lo cojas tan a pecho. Dale, traga de la mala, por perdaño, ya está hecho. Y a ti te pegan los cuernos por pendejo. Te pegan los cuernos por pendejo. Te pegan los cuernos por pendejo. Ruedes pa' allá con su cacho de cangrejo. Y a ti te pegan los cuernos por pendejo. Te pegan los cuernos por pendejo. Te pegan los cuernos por pendejo. Ruedes pa' allá con su cacho de cangrejo. Lo cuerno, 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 lo cuern Los cuernos, los cuernos, los cuernos, los cuernos, los cuernos. Y a ti se pegan los cuernos por el pendejo. Se pegan los cuernos por el pendejo. Se pegan los cuernos por el pendejo. Ruedes pa' allá con su cacho de rarrejo. Código Negro. Yeah. Negro High Class. Brea. Yo soy Bro Design. DJ Negro África. Willy Fashion. El Vaticano Music Room. King. Punto com. Howdy, b. Yeah. Cifras. DJ Junior Celebre. Max. Batista. Raidi. El Patrón de R. Baron Blow. Dame la Luma Tute. Pedro Cass. Berlin Paula. El Cororo Jerarca.